A través de un comunicado oficial, el INETER dio a conocer cuáles podrían ser las expectativas del comportamiento lluvioso entre mayo y julio del presente año. Existen altas probabilidades de que los acumulados de precipitación presenten un comportamiento normal en la zona occidental y central de la región del Pacífico, además de la región norte, mientras que en la zona sur del Pacífico, región central y autónomas del Atlántico, los acumulados de lluvia serán ligeramente deficitarios. Se espera que el periodo lluvioso se establezca después del 18 de mayo. Sin embargo, se registrarán lluvias de regular intensidad en los primeros días del mes, las cuales podrían sobrepasar las normas históricas en algunas zonas del país. Es muy probable que los acumulados de lluvia de junio sean por debajo de lo normal y se restablezcan en el mes de julio en las regiones del Pacífico, del norte y central. Es posible que las condiciones neutras del fenómeno El Niño persistan hasta el mes de julio. El establecimiento del periodo lluvioso. Existen probabilidades para que en la región del Pacífico, norte y central, el periodo lluvioso se regularice después del 18 de mayo. Sin embargo, antes de las fechas indicadas se presentarán precipitaciones de moderadas a intensas, pero aisladas en las diferentes regiones del país, las cuales podrían sobrepasar las normas históricas principalmente en algunos sectores de las regiones del Pacífico y norte del país. Estas lluvias podrían crear expectativas de un falso inicio de las mismas en el gremio de productores del país, por lo que se recomienda cautela ya que son parte de la fase de transición entre el periodo seco y el establecimiento definitivo del periodo lluvioso. De mayo a julio, los acumulados de lluvias podrían variar mes a mes, esperándose en mayo acumulados en el rango de lo normal en la zona occidental y sur de la región del Pacífico, en la región norte y autónoma del Atlántico Norte, mientras que en la zona central de la región del Pacífico, región central y autónoma del Atlántico Sur, es probable que los acumulados de lluvias sean por debajo de lo normal. En mayo es probable que se registren lluvias en las primeras semanas, algunas de regular intensidad, pero con una distribución muy irregular, sobre todo en el territorio nacional, esperándose un comportamiento deficitario en algunos sectores de las diferentes zonas del Pacífico y los sectores ubicados al oeste de la región norte y central, mientras que en las partes orientales de dichas regiones se esperan acumulados de lluvias en el rango de lo normal, al igual que en la región autónoma del Atlántico Norte. En la región norte del país, las precipitaciones podrían variar entre los 75 milímetros en los sectores comúnmente secos como Santa María, Macuelizo, Somoto, Condega, Telpaneca, Estelí, Ciudad Arío y otros. Y en las zonas ubicadas al este de la región colindante con Arrahan, dicho comportamiento se ubica en el rango normal de lluvias para la región. Durante el mes de junio, debido al comportamiento previsto en los índices oceánicos atmosféricos y al comportamiento variable que registran las precipitaciones durante años análogos, lo más probable es que se registre déficit de lluvia en todas las regiones del país. No obstante, en julio el comportamiento podría ser diferente, esperando exceso de lluvia en las zonas occidental y central de la región del Pacífico, un comportamiento normal en la zona sur de la misma región, así como en la región norte y central, mientras que en el Atlántico se esperan anomalías deficitarias de precipitación. Para el mes de julio la perspectiva es de que los acumulados de lluvia registren un comportamiento por arriba de lo normal en la zona occidental y central de la región del Pacífico. Un comportamiento normal es probable que se presente en la zona sur de la región del Pacífico y en las regiones norte y central, mientras que en la Raam y Raaz, las precipitaciones podrían comportarse en el rango debajo de lo normal. Este comportamiento mensual de las lluvias sobre el país presenta altas probabilidades de ocurrencia, si se mantienen las condiciones de un evento del Niño Neutral sobre las aguas del Océano Pacífico tropical. En la región norte del país, las perspectivas de lluvia serán normales, es decir, estas presentarán un comportamiento de los acumulados entre 75 milímetros en las zonas de menor precipitación y 250 milímetros en los sectores orientales de la región. Además, el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, expresó que en mayo y junio existen probabilidades de que puedan ocurrir de manera esporádica caída de granizo, impacto de ciclones y lluvias atemporaladas. Con imágenes de Jairo Leiva, informó Jimmy Alvarado. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales